Para fin de año estará disponible una nueva variedad de marihuana legal en las farmacias de Uruguay. Según informó en su momento el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, esta variedad, denominada Epsilon, tendrá un nivel de THC cercano al 15%, superando a las variedades previamente comercializadas en ese canal. Telemundo, que fue quien difundió esta noticia, daba contexto junto con el anuncio. En 2022 las ventas de marihuana en farmacias alcanzaron su nivel más bajo, con menos de 7.500 usuarios activos, mientras que se calculaba que cerca de 70.000 personas registradas habían optado por adquirir el producto en el mercado ilegal o mediante autocultivo y clubes canábicos. La baja concentración de THC en las variedades disponibles entonces fue citada como la principal razón detrás de ese fenómeno, detrás de ese desplazamiento. Sin embargo, después la introducción de la variedad Gama en 2023 revirtió la tendencia con las ventas de marihuana en farmacias duplicándose. Pasaron de 1.774 kilos en 2022 a 3.258 kilos en 2023. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos para eso, justamente en línea con el doctor Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. Radío, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. Muy amable. ¿Por qué se va al lanzamiento de esta nueva variante en farmacias? ¿Cuál es la apuesta de ustedes? Yo he hecho muchas veces el paralelismo con la producción de bebidas alcohólicas, con el vino particularmente. Algunas personas tienen en su casa una parra y eventualmente cultivan y ponen sus uvas en una damahuana en el fondo de la casa y producen vino. Pero la mayoría de las personas no hacen eso porque no tienen know-how, porque no tienen foto, porque no tienen parra o porque no saben hacerlo, porque directamente no tienen ganas o no tienen tiempo. La gente va y compra en un comercio establecido. Y cuando va y se para frente a la góndola, tiene variedades. Canat, Cabernet, Larnot, Tempranillo, Sirá. Y elige. Lo que nos pasaba con el cannabis es que o uno plantaba en el fondo de la casa o iba a comprar. Y cuando iba a comprar, se paraba frente a la góndola y no tenía nada para elegir. Es esto que no me gusta o nada, o concurro al narco. Y entonces ahí nos parecía que eso no era una regulación que de verdad apuntara a cambiar el eje, digamos, que es que lograr que las personas efectivamente puedan comprar si quieren comprar. Y entonces para eso hay que tener una góndola que tenga variedad de productos, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, y entonces hoy lo que nosotros tenemos son las variedades que históricamente había, alfa y beta, más las que introdujimos el año pasado, más esta nueva que vamos a introducir hoy. Y mi idea es que se pudiera seguir introduciendo variedades, ¿no? Y para que la gente pueda elegir verdaderamente. Además, hicimos otra pequeña variación que es que antes los precios estaban fijados, digamos, cualquiera de las dos variedades que había históricamente valían lo mismo. Y ahora nosotros abrimos una rendija al mercado, por decirlo de alguna manera, y modificamos el precio según la apetencia de las personas, digamos, a mayor demanda, hay una diferencia de precio, pequeña, pero hay. O sea, la que tiene más THC, es la más demandada y por lo tanto la más cara... Coincide con eso ahora, pero ponele que mañana tengamos una variedad que no tenga THC, que sea solo CBD, que es lo que está haciendo gran parte de Europa fumando solo CBD. Y capaz que es esa la más demandada mañana, ¿no? Pero eso no lo puedo saber yo ahora. Pero digamos, la idea es que el mercado tenga alguna incidencia en la formación del precio. Para ustedes, o sea, este incremento que se está dando, por ejemplo, que se dio con la variante introducida ya en 2023, tiene que ver con gama, digo, y este incremento que se dio en el consumo, tiene que ver necesariamente con que se le sacó mercado al mercado ilegal, digamos. Bueno, lo que queda claro es que había gente que no compraba más y volvió a comprar, por ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir que la gente no venía porque no les motivaba lo que teníamos, ¿no? No, digo, porque una lectura lineal puede ser simplemente, bueno, está aumentando el consumo, ¿no? Ah, bueno, claro. A eso voy. ¿Cómo siguen ustedes? ¿De qué manera lo estudian? De forma de tener claro que esto tiene que ver con una ganancia por ese lado y no porque haya efectivamente un mayor consumo, por ejemplo, de consumidores que estén acudiendo por primera vez o demás. Y que probablemente también hay consumidores por primera vez. Lo que pasa es que los consumidores por primera vez, si no tuvieran la posibilidad de ir a la farmacia, irían al banco, ¿no? Probablemente también haya consumidores por primera vez. Ahí lo que se puede hacer es una cosa, hay un ejercicio que no se puede hacer. ¿Quién hubiera pasado con todos esos usuarios si no existiera el mercado regulado? ¿No hubieran consumido nunca o hubieran ido al crimen organizado? Lo sabemos, porque es contrafáctico y no se puede hacer. Pero sí se puede hacer un ejercicio parecido, que es decir, ¿qué pasa en los países vecinos en estos años? ¿Aumentó el número de usuarios? ¿Hay nuevos consumidores? Y sí, aumentó. Y aumentó más o menos que en Uruguay. Lo mismo en algunos lugares un poco más, bastante más en otros. Con lo cual uno podría deducir que el consumo de cannabis aumenta tendencialmente en todo el mundo y no como consecuencia de la regulación, sino porque es una tendencia natural que está habiendo en el mundo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa de eso? No solo de cannabis, también de cannabis. Porque si la regulación fuera la causa del aumento, no se explicaría que haya aumento del consumo de cocaína, por ejemplo, que no está regulado. Y sin embargo aumenta también. Imaginemos que hubiéramos regulado la cocaína en Uruguay y le pondríamos la culpa a la regulación de esos nuevos usuarios que han aparecido. En los últimos 10 años la producción de cocaína en el mundo se multiplicó por 3. El consumo de todas las sustancias prohibidas en el mundo, de todas, se multiplicó, aumentó el 23%. Y ninguna, ¿qué quiere decir? Seguramente eso no es por causa de la regulación porque casi todas no están reguladas, digamos, son prohibidas, ¿no? Entonces, claro, si uno quiere puede manipular los números y decir que hay más consumidores ahora que antes, sí, sí hay más consumidores. Y si no hubiera habido regulación habría más consumidores. Nadie lo puede afirmar, ni una cosa ni lo contrario. Pero podemos mirar lo que pasa en Uruguay y es fácilmente irrevisible, ¿no? Si vamos a esta variedad, ¿no? Que es la que se vende en la farmacia y con esta nueva incorporación que se va a hacer. ¿Esto ha incrementado el interés de las farmacias? ¿Hay más posibilidades de salida de este producto a través de las farmacias? Porque recordemos que fue uno de los primeros escollos, ¿no? Que enfrentó esta regulación que en muchos departamentos y en muchas localidades, sobre todo del interior del país, no había farmacias que vendieran cannabis y por lo tanto hay muchos usuarios que siguen recurriendo todavía al mercado ilegal allí, ¿no? Sí, es más. Eso, primero, uno de los departamentos que tiene más delitos vinculados con el crimen organizado asociado al narcotráfico es Rivera. Y en Rivera no hay farmacias. Y podría mencionar siete departamentos donde no hay farmacias. Entonces, allí o las personas autocultivan o concurren, lo peor es, al mercado negro tradicional, histórico, digamos, que es el narcotráfico, o otras variedades como han ido apareciendo que es el mercado gris, ¿no? Esa cosa de gente que... El gris es el que, ahí está, aclaremos eso, ¿no? Por ejemplo, el que autocultiva y le sobra, ¿no? Y se lo da a un amigo. Bueno, esta es una posibilidad del mercado gris. Y es cannabis que se produce de manera regulada, pero se comercializa de manera irregular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí dentro de eso, a su vez, hay subtipos, ¿no? Pero, bueno, eso es así, ¿sí, no? Pero, ¿qué pasó con las farmacias? Bueno, las farmacias han ido aumentando progresivamente, a pesar de que tienen muchas dificultades, que no es solo la sociedad con los tipos de cannabis. Una de ellas, que es más conocida, que es las dificultades que le plantea su vinculación con el sistema financiero. Las farmacias que venden cannabis no pueden tener una cuenta bancaria. Ese es un obstáculo muy importante para un comercio establecido. Siguen sin acceder a eso, ¿no? O sea, han pasado los años y ese sigue siendo un escollo para el negocio. Sí, ¿no? Es paradójico, ¿no? Yo tengo la sospecha de que la mayoría de las sustancias de las drogas que se venden en el Uruguay, de las drogas prohibidas que se venden en Uruguay, probablemente ese dinero termine en el sistema financiero. El que vende cannabis en un comercio establecido, no. No puede. Pero además teníamos dificultades. Esa era una, que había pocas variedades, pero la otra que teníamos, que se había resuelto y que ahora vuelve a aparecer, es que no teníamos suficiente stock para abastecer a las farmacias, ¿no? Entonces, eso se está modificando, porque además, paralelamente con esto, hicimos un nuevo llamado a licitación para empresas que quieran producir. Y entonces, seguro, y ha habido un gran interés por esto, y entonces seguramente este problema del stock se va a resolver. O sea, no habilitaban más farmacias que pudieran vender porque no había stock suficiente. Y ahora sí se da esa cadena, digamos, hay más personas para producirlo, habilitaron la cadena de producción y también van a habilitar las farmacias. Todavía no tenemos, recién llamamos a licitación a más empresas, pero seguramente eso vamos a tener. Porque yo quiero decir, de 2022 a 2023 casi se duplicó la venta, y entonces no pudimos abastecer ese incremento de la venta. Que básicamente, y salvo con alguna fluctuación, viene incrementándose desde el inicio del sistema regulado, desde el 2017 fue que se empezó a vender en farmacias, y ha venido aumentando permanentemente, a pesar de que ha habido un incremento relativo de los precios del cannabis, medidos en dólares, está un poquito más caro ahora que hace tiempo, pero igual sigue aumentando el consumo. Y con esta nueva licitación, sí efectivamente puede llegar a haber farmacias en todos los departamentos que estén habilitadas a la venta? Yo no lo sé eso, porque en muchos departamentos, a ver, en algunos departamentos del interior del país, en la ciudad capital, hay una o dos farmacias nada más. Y ahí depende de la voluntad del empresario, nosotros podemos habilitar una farmacia a vender, lo que no podemos es obligar, y entonces es muy bien que no podamos. Y entonces, si el empresario decide por la razón que quiera él, o por el tema de la dificultad con el sistema financiero, o por un motivo moral, si se quiere, no vender cannabis, pues es un objetor de conciencia, y bueno, está en todo su derecho, y entonces me parece que ahí seguimos teniendo la dificultad, por eso nosotros éramos partidarios de establecer modificaciones a la norma, y habilitar otro tipo de comercios que vendieran en cannabis, pero eso no lo logramos, supuestamente. Que no fueran solo farmacias, lo que sí hay es clubes de cannabis en todos los departamentos, eso sí. Creo que en todos, sí, sí, probablemente, y además no hay, y enseguida van a aparecer, porque lo que más ha crecido en todo el tiempo han sido los clubes, eso sin duda es lo que más crece, la población que más crece es la de los clubes, mucho más que la de las farmacias. Y en parte tiene que ver con esto, ahí sí seguro que tiene que ver con esto, toda vez que la gente venía a las farmacias y no conseguía el cannabis que quería, y hoy se asociaba en un club y producía otro cannabis, más polentoso y ya está. Lo último, veo un mensaje acá de cambios que podrían instrumentarse en este mercado, o ajustes que se van haciendo. Nelson plantea, los clubes canábicos no pueden entregar el producto en el domicilio del socio, sino que es obligatorio que el socio los retire en el club, y eso puede, entiendo este oyente, puede dificultar de alguna forma el acceso. Esto es fácilmente resoluble con guías de tránsito del producto. Se debería adecuar la norma para evitar que se transporte cannabis de forma irregular. ¿Eso lo tienen en carpeta? ¿Es uno de los aspectos que están considerando? Yo ahora no tengo nada en carpeta, porque yo en realidad tenía un proyecto de regulación diferente, de modificación de regulación, digamos, y no prosperó, y entonces no me planteo modificar nada. Yo creo que hay que pensar muchos cambios a la regulación, ni solo nuevos locales, hay que pensar muchas más cosas. Yo sigo pensando que no tendría por qué haber un registro de compradores, pero bueno, son cosas que no prosperaron y que habrá que esperar al próximo periodo. Doctor Daniel Radío, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, al contrario, gracias a ustedes, siempre las órdenes. Que pase bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!